Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que, tras descubrir que su madre había sido asesinada por un vampiro, y mucho antes de convertirse en el decimosexto presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln era ya el mayor cazador de vampiros de la historia. Así que hoy veremos, Abraham Lincoln, cazador de vampiros. La película comienza en 1818. El joven Abraham Lincoln, presencia como su amigo William, es atacado por un esclavista. Al intentar ayudar, Lincoln ataca al hombre, pero es fácilmente derrotado. El esclavista comienza a agredir a ambos niños hasta que Thomas interviene, golpeándolo y arrojándolo al río. Bart emerge para confrontar a Thomas por golpear a su esclavista, despidiéndolo en el acto y exigiendo el pago que Thomas le debe por su vida, pero Thomas se niega a pagar. Bart jura que obtendrá su compensación de alguna manera. Esa noche, el joven Lincoln yace en la cama cuando escucha las puertas abrirse y una figura sombría entra en la habitación y ataca a Nancy. Después de que Nancy cae gravemente enferma y sufre un dolor intenso, los médicos son incapaces de ayudarla, dejándola morir. Lincoln se acuesta junto a su madre, comenzando a leerle hasta que ella fallece lentamente a su lado. Tras el entierro, Abraham intenta explicar lo que vio a su padre, quien le hace prometer que no hará ninguna tontería. Nueve años después, Lincoln se encuentra en un bar, donde conoce a un hombre llamado Henry. Sin embargo, el arma de Lincoln cae accidentalmente de su chaqueta y huye. Más tarde, Lincoln regresa a los muelles de la plantación y observa a Bart hablando con su jefe Adam, ordenándole enviar una nueva cosecha al sur, lo cual Lincoln sospecha que no se trata de arroz. Cuando Adam se va, Lincoln emerge y apunta con su arma a Bart, pero la pólvora está mojada y el arma falla. Bart se burla de él por la muerte de su madre, revelando que sabía que el joven Lincoln no estaba dormido esa noche. Lincoln intenta cerrar la puerta y recargar su arma, pero falla, aunque consigue preparar su arma justo cuando Bart irrumpe y le dispara en el ojo. Creyendo que Bart está muerto, Lincoln baja su guardia, pero es atacado por Bart, quien se ha transformado en un grotesco vampiro. Henry aparece y derrota a Bart con fuerza sobrehumana. Lincoln se despierta en una habitación desconocida, con las heridas vendadas. Al escuchar gritos desde otra habitación, irrumpe solo para descubrir a Henry terminando sus actividades. Henry se presenta a Lincoln, revelándole que ha estado observándolo por un tiempo. Le reprocha a Lincoln por su imprudente sed de venganza y le revela que Bart es un vampiro y que él mismo caza vampiros. Lincoln, creyendo que los vampiros eran solo un mito, se sorprende al saber que son muy reales y están activos incluso dentro del gobierno. Viendo esto como su oportunidad, Lincoln desea que Henry le enseñe a luchar y matar vampiros para vengar a su madre. Sin embargo, Henry le advierte que si la venganza es todo lo que busca, entonces su causa es inútil. Lincoln acepta dejar de lado su venganza y Henry accede a enseñarle, presentándole su arsenal de armas. Al ver que su arma falló la última vez, Lincoln se siente atraído por un hacha. Henry lo lleva al bosque y le ordena cortar un árbol grueso con un solo golpe. Lincoln cree que es imposible, pero al imaginar lo que más odia y canalizar su enojo, logra derribar el árbol de un solo golpe. La siguiente lección es aprender a defenderse en la oscuridad, ya que algunos vampiros tienen la capacidad de volverse invisibles. Aunque la primera lección no va bien, Lincoln persiste en su entrenamiento hasta que puede manejar su hacha con destreza y defenderse contra Henry. Henry entonces cubre el filo del hacha de Lincoln con plata, explicando que la plata es la debilidad de un vampiro y puede usarse para identificarlos, además de que su falta de reflejo los hace destacar. Henry le muestra a Lincoln la cima de la jerarquía de los vampiros, incluyendo a Badoma y a su hermano Adam, el creador de todos los vampiros. Revela que cuando los esclavos fueron traídos a América, los vampiros vieron la oportunidad de alimentarse y crearon un imperio en el sur, aliándose con los dueños de esclavos. La tarea de los cazadores es asegurar que el mundo permanezca en manos de los humanos. Después de algunos años, Lincoln llega a Springfield, donde ve al dueño de una tienda de comestibles despidiendo a un empleado. Al necesitar un lugar donde quedarse pero sin dinero, Lincoln acepta trabajar en la tienda a cambio de alojamiento. Es allí donde conoce a Mary Todd y se enamora de ella, aunque descubre que está comprometida con el político Stephen Douglas. Lincoln recibe una nota de Henry sobre un posible vampiro trabajando en la farmacia local. Preparando sus armas, se dirige a la farmacia y, al identificar al vampiro, se enfrenta a él en una lucha que termina con Lincoln acabando al hombre y enterrando su cadáver en el bosque. A pesar de sus victorias, Lincoln se da cuenta de que aún no ha encontrado al hombre que realmente busca. Con el tiempo, Lincoln y Speed se hacen amigos y son invitados a un baile, donde Speed le da a Lincoln la oportunidad de pasar tiempo a solas con Mary. Durante el evento, Lincoln le revela a Mary su interés en la ley y su creciente interés por ella. Pronto, Lincoln recibe otro aviso sobre un vampiro trabajando en el banco local. Armado con su hacha, se acerca al hombre, pero éste desaparece de su vista. Lincoln arroja a Ross para revelar su presencia y, tras un enfrentamiento, logra acabarlo. En sus cartas a Henry, Lincoln menciona que hay más vampiros de los que esperaba, pero nunca rehuye de sus misiones. Durante un picnic con Mary, Lincoln lucha por mantenerse despierto debido a su agotadora semana de trabajo. Decidiendo ser honesto, le revela a Mary que caza vampiros, pero ella piensa que está bromeando. Mientras tanto, Adam y Badoma reciben noticias sobre la muerte de sus asociados y sospechan de Henry. En la tienda de comestibles, Lincoln es abordado por un hombre que pregunta sobre las leyes de esclavitud. Este hombre resulta ser un amigo de la infancia que ahora trabaja como contrabandista y es perseguido por caza recompensas. Lincoln interviene cuando los caza recompensas atacan, resultando en su arresto junto con su amigo. Mary los visita en la cárcel y les informa que serán liberados pronto. Tras este incidente, Lincoln inicia su campaña política, enfocándose en el problema de la esclavitud. Conoce al senador Nolan, quien ofrece conectarlo con las personas adecuadas. En este punto, Henry le revela a Lincoln que Bart sabe sobre Mary y que es hora de acabarlo. Lincoln se apresura y regresa a la plantación con su hacha en mano, casi acorralando a Bart. Sin embargo, Bart detecta su olor y evade sus ataques. Durante la persecución, Bart ocupa su fuerza sobrehumana para derribar dos caballos, haciendo que Lincoln caiga del suyo. En un enfrentamiento final, Lincoln logra acabar a Bart con un disparo de su hacha. Mientras muere, Bart le revela a Lincoln que los vampiros planean apoderarse del país, ya que son miles, y además le confiesa que Henry también es un vampiro. Esa noche, en un callejón, una mujer es acosada por un matón cuando Henry interviene y lo ataca. Lincoln llega y confronta a Henry, quien explica que no estaba listo para conocer la verdad. Henry revela su trágico pasado. Era un humano que fue atacado por vampiros junto a su amada. Ella murió porque intentó defenderlo, pero tras ser mordido por Adam, se transformó en vampiro, incapaz de matar a otro vampiro debido a una ley natural. Lincoln decide separarse de Henry y regresa a la tienda donde Mary lo recibe. Al notar su comportamiento evasivo, Mary se da cuenta de que Lincoln quiere proponerle matrimonio, lo cual hace en el acto. Pronto se casan con William y otros amigos asistiendo a la boda. Henry aparece en la recepción, advirtiendo a Lincoln que tenga cuidado, pero Lincoln cree que Adam no lo conoce. Mientras tanto, Adam observa el cadáver de Bart y ordena a Badom a llevar a Lincoln a su plantación. William es secuestrado por los hombres de Adam, quienes envían una carta invitando a Lincoln a rescatarlo. Lincoln viaja rápidamente a Nueva Orleans y llega a la plantación, donde no ve señales de esclavos. Al entrar en la casa descubre a William y otros esclavos bailando con vampiros, pero algo no está bien. Los vampiros atacan repentinamente a todos los esclavos. Lincoln interviene debido a su entrenamiento anterior, comienza a derrotar a los monstruos con la ayuda de William. Sin embargo, Badoma derrota a William con una poderosa patada. Impresionado por las habilidades de Lincoln, Adam se ofrece a liberarlo a cambio de que mate a Henry, o lo convertirá en vampiro. Adam se prepara para acabar a William, pero Speed irrumpe en la sala con un carruaje, salvando a Lincoln y William. Los tres llegan a un río, donde se encuentran con una mujer en un bote y se dirigen a Ohio. Son conducidos a una iglesia que sirve de escondite para esclavos fugitivos. Badoma y sus hombres aparecen afuera, pero el sacerdote logra desviarlos. Al ver los horrores de la esclavitud, Lincoln intensifica su carrera política, presionando por la abolición de la esclavitud. Henry advierte que la esclavitud era lo único que mantenía a los vampiros en el sur y que eliminarla desataría el infierno. Lincoln decide dejar de lado sus actos de cazador y finalmente se convierte en presidente de Estados Unidos. La guerra entre el norte y el sur estalla años después. Lincoln y Nancy tienen un hijo llamado William. Un día Badoma se infiltra en la Casa Blanca y muerde a William. Al ver la marca en su mano, Lincoln recuerda a su madre y se preocupa por los atacantes dentro de su oficina. Encuentra el relicario que perdió hace años mientras luchaba contra Bart. Henry visita a Lincoln, luciendo tan joven como siempre, y le revela que puede restaurar a los muertos. Mary escucha y le pide a Henry que lo haga con su hijo. Ella revela que leyó el diario de Lincoln y sabe que realmente caza vampiros. Lincoln intenta explicarle que William no sería el mismo. Eventualmente, Lincoln decide enviar a sus tropas de la Unión a la batalla. El presidente confederado escucha esta noticia y convence a Adam para desplegar a sus vampiros en el frente. En la batalla de Gettysburg, los soldados de la Unión son diezmados por los vampiros. La noticia llega a Lincoln, preocupado por perder la guerra, pero Mary lo insta a mantenerse concentrado. Luego recuerda la debilidad de los vampiros hacia la plata y comienza a confiscar todos los cubiertos en los estados. Speed se reúne en secreto con Badoma y le revela sus pensamientos sobre cómo Lincoln está destruyendo el país. Le cuenta el plan de Lincoln para mover la plata en tren. Mary se encuentra con Harriet Tubman y le revela que necesita salir de Washington y que necesita la ayuda de Harriet. Lincoln se da cuenta de que sus habilidades son necesarias una vez más y retoma sus actos. El tren de Lincoln sale con él, Speed y William a bordo, mientras Harriet y Mary caminan por una carretera. Se encuentran con Adam, Badoma y sus hombres. Badoma casi descubre a Mary, pero escuchan el tren y deciden subirse. Henry aparece e intenta advertir a Lincoln sobre la traición de Speed, pero Lincoln no le cree. Los vampiros abordan el tren y William es el primero en ser atacado. Hace todo lo posible para defenderse, y finalmente Lincoln se une a la lucha. Juntos, comienzan a diezmar a los vampiros combinando sus habilidades. Lincoln se enfrenta a Adam, quien lo lanza hacia atrás con una sola patada y rompe su hacha. William intenta atacar, pero Adam casi lo envía volando fuera del tren. Lincoln logra sujetarlo, y cuando Adam comienza a burlarse de él, intenta morderlo, pero Henry interviene y los dos comienzan a pelear. Henry no es rival para Adam, quien comienza a arrojarlo. Adam queda sorprendido al descubrir que las cajas del tren están llenas de piedras, mientras Badoma prende fuego al puente por delante. Adam luego encuentra a Speed enfrentándolo por mentirle y lo acaba. El tren pasa sobre el puente, que comienza a caer bajo su peso. Lincoln y William, que están en el tren, intentan desesperadamente mantener el equilibrio. Adam sale del tren y comienza a destruir el puente con poderosas patadas antes de enfrentarse a William y Lincoln. Ataca y de repente desaparece, pero Lincoln envuelve su reloj alrededor de su puño y golpea el pecho de Adam. Cuando el tren está a punto de caer, Henry viene al rescate, sosteniendo el tren el tiempo suficiente para que Lincoln y William escapen. Resulta que Mary y Harriet habían organizado a los otros esclavos para transportar la plata al ejército. Mary está en el campo de batalla cuando ve a una Badoma herida acechando cerca. Agarra un arma y se enfrentan. Badoma ataca, pero Mary dispara y la acaba con el collar de William. Casi dos años después, Henry le dice a Lincoln que los vampiros restantes han huido del país. Henry intenta convencer a Lincoln para que le permita convertirlo en vampiro, para que pueda convertirse en inmortal y seguir luchando contra los vampiros, pero Lincoln declina. En los tiempos modernos, Henry se acerca a un hombre en un bar en Washington DC, tal como lo hizo una vez con Lincoln. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.